Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues bienvenidos otra vez. Muchas gracias por estar acá y por tomarse este momento para este webinar, que espero sea de su agrado y bueno, que podamos resolver algunas dudas y preguntas que van a ir surgiendo. Este me voy a presentar previamente, o sea, mi nombre es Jesús Ale. Bien, soy docente del programa de maquillaje artístico en LCI Barranquilla. Yo normalmente dicto las materias de maquillaje para fotografía y maquillaje para máscaras y postizos. También he dictado algunas otras como introducción al maquillaje y probablemente una de maquillaje de moda. Entonces, ¿qué es lo que me gusta mucho? Bueno, yo soy fotógrafo, soy maquillador, como ya lo comenté, soy maquillador y soy mercadólogo de moda. He egresado justamente de LCI ya hace algún tiempo, lo cual la moda me apasiona muchísimo y me gusta mucho. Y como mercadólogo, pues siempre estoy tratando de ver el maquillaje como una industria que crece constantemente y que seguramente después de la pandemia no va a dejar de crecer. Porque previo a esto, o sea, ya se venía viendo un incremento bastante notable, sobre todo en cuestión de maquilladores y de artistas que se han dado a raíz de todo esto del maquillaje. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de dos cosas. O sea, vamos a hablar un poco sobre el panorama general que está teniendo la industria del maquillaje o la industria de la belleza con respecto al COVID-19. O sea, lo que generalmente conocemos como el entrenamiento dentro de nuestras casas. Entonces, y al final, pues lo vamos a conectar un poco con las tendencias justamente que esto está dictando a través de, pues del maquillaje. O sea, que nos vamos a enfocar en tendencias de maquillaje. Ok, voy a dar un espacio. Les voy a comentar como para resolver las dudas e igual las pueden ir haciendo en el chat. Juan va a estar muy pendiente de ellas y, bueno, habrá el momento en el que alguien quiera, al final de la charla, si quiere compartirnos su experiencia o abrir su micrófono y compartirnos algún comentario, bueno, también lo vamos a poder hacer. Entonces, pues bueno, sin más, comenzamos. Les pido, por favor, que, bueno, que mantengamos los micrófonos y las cámaras apagadas. Voy a tratar de verdad de hacer este webinar sustancioso y también, pues de cierta manera que no nos tome demasiado tiempo. Porque vamos a tocar temas como que son muy, de mucha profundidad, pero voy a tratar de hacerlo como de la manera más, más coloquial, como se podría decir. Pero también del mismo modo para poderlo entender. Entonces, voy a comenzar a compartir mi pantalla para empezarles a hablar un poco acerca del tema. Bueno, como ustedes ven acá en mi presentación, tenemos la industria de la belleza, COVID-19 y tendencias de maquillaje 2020-2021. Los puntos claves en los cuales se pretende trabajar después o incluso durante la pandemia. Ya se están viendo ciertas tendencias. Vamos a identificar también qué es una tendencia y qué es moda. Y bueno, con la industria de la belleza vamos a saber un poquito más acerca de cómo lo está solucionando algunos países ya. Y cómo se ha visto también afectada por justamente la pandemia en términos de números. Es como, es también súper interesante ver cómo se está llevando a cabo el desarrollo y la reapertura de muchos, de mucha industria de la belleza en países pues justamente como China o como Francia, Italia, que ya pues han reanudado ciertas actividades. Y que también a nosotros como maquilladores me imagino que ustedes están acá porque les interesa mucho el tema del maquillaje y pues quieren saber cómo se va a ver afectado o qué es lo que va a estar de moda justamente en términos de tendencia. O sea, qué va a estar de moda para los próximos meses, ¿no? Y seguramente para el próximo año vamos a tocar un poquito ahí del próximo año. Entonces, pues bueno, voy a tratar de que sea rápido. La industria de la belleza engloba y comprende lo que tiene que ver con todo. O sea, con cuidado de la piel, cosméticos de color, cuidado del cabello, fragancias y cuidado personal. Se ha visto, toda esta industria se ha visto impactada por el COVID. O sea, las ventas del primer trimestre en países como China y Francia han caído súbitamente a diferencia pues del año anterior. Han tenido que cerrar muchas tiendas, como ya lo hemos visto también aquí en Colombia. Pues todos los centros comerciales han tenido que cerrar. O sea, esto obviamente ha afectado muchísimo la industria, una industria que normalmente genera 500 millones de dólares. O sea, ahora se ha visto muy afectada y ha generado pérdidas, o sea, hasta por el 50 y 75 por ciento de sus ganancias. O sea, eso es muchísimo. La verdad, o sea, ha afectado de una manera bastante considerable a esta industria. No solamente a esta industria, pues, sino a todas en realidad, ¿no? Entonces, por eso interesante como tenerlo en cuenta que no solamente la industria de la belleza se ha visto afectada, pero también de cierta manera creo que se ha visto beneficiada. Ya que la industria de la cosmética ha actuado de cierta manera muy rápido y responsablemente ante la pandemia. ¿Por qué? Porque muchas de estas empresas, obviamente empresas muy grandes, han tornado toda su energía y todo, todo, todo sus, al no tener tantas ventas, pues, han también actuado a favor. O sea, muchas de esas empresas se han dedicado a producir geles antibacteriales, alcohol, que obviamente es parte de su materia prima. Y lo han donado y regalado. Esto a la vez, pues, ya incluso muchos consumidores en China que tuvieron el acceso de alguna de estas industrias o empresas de la belleza que les llegó, llegaron a regalar antibacteriales o geles. Lo que está haciendo también de cierta manera es cautivar nuevos clientes. Bueno, y como les comentaba, pues, en China las ventas de la industria en febrero cayeron hasta un 80% en comparación con el 2019. Pero una vez abrieron en China, esto fue en febrero, pero ellos empezaron a reabrir ciertas cosas en marzo y también se tiene pensado que va a ir creciendo poco a poco. O sea, a diferencia del año pasado, o sea, incrementó un 20%. Lo que yo les acabo de comentar es que muchas marcas crearon clientes fieles o consumidores fieles o atraparon nuevos consumidores por empezar a actuar y a generar justamente este valor para las marcas como era crear geles antibacteriales y que se los regalaran a la gente, crear alcohol. Y ese tipo de cosas empezó también a tener una acción beneficiosa ante esta industria. En una variedad de los mercados, los consumidores informan que tienen la intención de gastar menos en productos de belleza en el corto plazo. ¿Por qué? Porque obviamente todo este confinamiento nos ha hecho de cierta manera recapacitar y tornarnos un poquito más nobles, yo diría, con el tema de la vanidad, ¿no? Pero también ha habido mucho crecimiento en otros tipos de productos. Justamente en la belleza, pues obviamente estamos hablando de maquillaje, se ha visto un deceso en las compras, pero justamente en Francia, en marzo, los jabones de lujo y las cremas estas para hidratar las manos subieron un 800%, o sea, eso es una cantidad impresionante. Hay marcas o hay industrias como la industria del calzado o la industria textil que se han visto incluso más afectados que la industria de la belleza. Entonces, quiere decir que sí seguimos consumiendo maquillaje y que vamos a seguir consumiendo maquillaje, pero probablemente en menores cantidades. Y también nos estamos dando cuenta de que la gente está gastando muchísimo más en el skin care o en los productos de cuidado de la piel más que en maquillaje. Entonces, eso también ha sido de cierta manera beneficioso. La industria, como lo comentaba, mundialmente de la belleza genera 500 mil millones en ventas al año y representa millones de empleos directos e indirectos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no solamente las empresas se han visto afectadas, sino también las personas. En mi caso, yo soy maquillador y me he visto afectado por esta pandemia, ya que en Colombia ha demorado un poco en activar esta industria. Y yo creo que a pesar de que se saquen los nuevos protocolos de bioseguridad en los salones, también ya se ha visto que se va a tener una pérdida bastante significativa, ya que la idea de abrir los salones es que uno pueda atender a un 30% de la capacidad. O sea, que estamos perdiendo aún así el 70% de nuestros clientes, el 70% también de nuestros ingresos. Entonces, puede sonar un poquito poco alentador en estos momentos la industria de la belleza como tal, pero yo creo que en Colombia lo vamos a saber muy bien, sin duda de una mejor manera. Ya que, bueno, yo vivo en la ciudad de Barranquilla y la idiosincrasia de la mujer barranquillera o normalmente de la mujer latina le da, le da, es más vanidosa que la de otros países, como justamente como Europa o como China o como Asia. Entonces, eso nos da de cierta manera una ventaja. Perdón, me estaba diciendo acá, sí, siguen viendo mi pantalla. Perdón, me estaba diciendo que tenía fallas con mi internet. Espero no se haya visto muy afectado. Bueno, esta industria sigue generando y sigue vendiendo mucho dinero, pero las ventas van más hacia el mercado online. Bueno, les comentaba, la industria sigue vendiendo, sigue vendiendo muchísimo, pero ya es más en ventas online. O sea, toda esta industria se ha visto favorecida de cierta manera por todo lo que compramos, pero ya no de una manera presencial, sino de una manera online. En el aumento de las ventas en línea no están compensando la disminución de las ventas en las tiendas. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que se hayan aumentado, por decir, como L'Oreal, L'Oreal dijo que su crecimiento en ventas online ha sido de un 52% en su plataforma y Chiseido reportó también que había tenido un incremento muy parecido, o sea, como del 50% en su plataforma. Y Sephora en Estados Unidos, a diferencia del año pasado, generó un 30% más de ventas online. Esto quiere decir que sí seguimos comprando maquillaje, sí seguimos aportando, obviamente, a la industria de la belleza, pero esto no compensa las ventas que se tenían de forma física. También lo que se está viendo mucho, obviamente es como algo que ha llevado a las empresas, es a eliminar el inventario estacionario que no vendían anteriormente. Entonces, hemos visto que tienen probablemente hasta el 40% de descuento en sus tiendas online, lo cual favorece a las ventas. Y ellos, de cierta manera, empiezan a salir de un inventario o un stock que tenían ahí un poco atorado y nos beneficia a nosotros los consumidores porque son bastantes buenos los descuentos. Bueno, como les comentaba, se ha visto que muchas de estas marcas han tenido muy buenos sales y se dice que apenas empiecen a abrir o reabrir de nuevo estas tiendas, va a pasar lo mismo. O sea, ellos van a seguir sacando descuentos y estos se ven más beneficiados por las generaciones como Millennial y Centennial, que ya el comercio electrónico lo tienen como muy bien desarrollado. O sea, ya ellos o ustedes, que muy probablemente muchos de ustedes son Millennial, Centennial, pues ya tienen esto de comprar online sin ningún temor, a diferencia de las generaciones Z, o sea, la generación un poco antes a los Millennial, pues que aún somos de comprar. En el caso del maquillaje, pues sí se ha visto, sobre todo ha disminuido mucho la compra de bases, por ejemplo, o de polvos, ya que esto es mucho del presencial, o sea, de la venta presencial. O sea, yo muy pocas veces como maquillado, o podría llamar muy bien un tipo de base o un color de base, dependiendo si ya es cálida, fría o neutra. O sea, este tipo de acciones y de compras es más realizado de manera presencial. Por eso estamos viendo también un incremento bastante sustancial en los productos de cuidado de la piel, ¿sí? Todo lo que se lleva por debajo de la mascarilla. ¿Qué productos de belleza están comprando? Pues, dada la realidad del trabajo desde casa, el distanciamiento físico y el uso de máscaras, se ha vuelto mucho menos importante usar maquillaje y fragancias. Estos son los productos, como les comentaba, que probablemente no se están comprando como se hacía anteriormente. Se están llevando a cabo, pues, más compras como el skin care. Digo, ¿quién no tiene ahora tanto tiempo para consentirse y para mimarse, para aplicarse una buena crema hidratante, una buena mascarilla, sobre todo el fin de semana, los domingos, que tenemos un poco más de tiempo, ya que no tenemos tantas cosas que hacer, ¿no? Entonces, estos son de los productos que más se han comprado últimamente. Bueno, bajas en las ventas. Para las marcas de prestigio, vemos una disminución del 55% y el 75% en la compra de cosméticos y fragancias, respectivamente, en comparación con otros años. Pero debemos de mantener la calma cuando los consumidores vuelvan al trabajo. Muchos continuaremos usando máscaras, lo que ralentizará aún más la recuperación del maquillaje, una posible excepción son los tratamientos por encima de las mascarillas. O sea que sí, incluso antes de la pandemia, ya se veía una tendencia muy marcada que estaban comprando o que la gente estaba gastando muchísimo más en productos de cuidado faciales o en mascarillas que en propio maquillaje. Incluso el maquillaje ya se estaba viendo más con unas pieles muchísimo más luminosas y estábamos dejando de lado esas pieles que eran un poco empastadas de producto. Es por eso que esto, aunado con el COVID, pues se ha visto en incremento. Tenemos puntos buenos que sí vamos a seguir consumiendo, sobre todo para la gente que vende maquillaje. Yo quiero que entiendan, nosotros somos consumidores de maquillaje, probablemente habrá acá en esta charla alguien que venda maquillaje. Entonces, lo que sí se ha visto es que el portal de Alibaba informó que las ventas de cosméticos para los ojos aumentaron un 150% mes tras mes durante la semana del 18 de febrero del 2020. O sea, que lo que sí se ha incrementado es todo lo que tenga que ver con sombras. Y seguramente ya lo vamos a ver, lo vamos a ver muy poco. Que sí, digo, vamos a seguir usando mascarillas, vamos a seguir teniendo como protocolos de distanciamiento, vamos a seguir teniendo el uso frecuente de este artefacto que probablemente ya se va a volver un cotidiano en nuestro día a día. Pero, pues las mujeres, así como cuando se usan las gafas, o sea, las gafas se vuelve un accesorio y un complemento del outfit, es muy probable que ahora, pues el tapabocas se vuelva el complemento, pero aunado a eso, pues tendríamos que maquillar de cierta manera los ojos. Entonces, como les comentaba, Francia aumentó un 800%, sobre todo en cuidados de las manos y cuidados jabones de baño. O sea, jabones que tengan que ver con el cuidado de las manos, con el cuidado del cuerpo. 800% en unas ventas online es como ha tenido cosas malas y ha tenido cosas muy buenas lo de el COVID y pues la industria del maquillaje. En la industria de la belleza es probable que algunos cambios resulten de las crisis del COVID. O sea, yo creo que a pesar de que de que esto se vaya, debemos de seguir pensando que esto no se va a ir en el corto plazo, desgraciadamente. O sea, es muy probable que terminemos este año ya estamos viviendo. Entonces, hay cosas que tenemos que tener en cuenta para poder, primero, o vender maquillaje, o segundo, o tener que promocionar mi trabajo como maquillador para que realmente me sea lucrativo este negocio. ¿Qué quiere decir? Que tenemos tres puntos en los cuales nos tenemos que fijar que es lo digital va a seguir aumentando. Tenemos que ver que lo digital es sobre todo vamos a empezar a hacer alianzas. Si ustedes se han dado cuenta, ahora en Instagram, o sea, todo mundo está haciendo alianza con un en vivo con, está tratando de, o sea, todo lo que anteriormente ya se venía usando y haciendo en las redes sociales como estas mancuernas entre un artista y otro, después del confinamiento se ha acelerado en un 200%. O sea, yo abro mi Instagram y seguramente veo live, 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 con y con, o sea, entonces ya uno de cierta manera empieza a saturarse, pero también es un muy buen canal de comunicación para nuestro trabajo, o sea, lo digital y justamente ahora nos hemos dado cuenta de que como maquilladores podemos expresarnos muchísimo más, tenemos más tiempo para hacerlos, hemos perdido también de cierta manera el miedo a lo de las redes sociales, o sea, y lo digo por experiencia propia, me ha tocado hacer un poco de en vivos, me ha tocado hacer un poco de justamente de webinar, comenzar a hablar más en esta virtualidad y que de cierta manera también es nuestra nueva realidad, entonces es como una tactilidad porque debemos de estar conectados y virtuales al mismo tiempo, entonces esa es también una gran ventaja que se viene para los maquilladores y tanto nuevos como los que ya están posicionados aprovechar todo el potencial que tienen las redes sociales. Otra cosa que también debemos de tener en cuenta es el ritmo de la innovación y que se ha acelerado muchísimo, sobre todo en la industria del maquillaje al ser una, bueno, anteriormente desde el año pasado no sé si ustedes como maquilladores o como gente aficionada al maquillaje ya empezábamos a ver que cada 15 días, cada semana incluso, o sea, las marcas estaban sacando nuevos productos, estaban sacando así fuera un labial. En este momento el ritmo de la innovación o sea, se ha acelerado muchísimo, que quiere decir que las marcas con tal de permanecer dentro de la mente de sus consumidores y de tratar de atrapar a nuevos consumidores están innovando constantemente con productos, eso quiere decir que vamos a ver muchísimas más cosas nuevas tanto en maquillaje como en skin care, o sea, eso es clarísimo. Y también debemos tener en cuenta que las fusiones y adquisiciones aumentaron. Esto, sobre todo, que vamos a empezar a ver que empresas que eran empresas realmente pequeñas, que eran empresas muy pequeñas, van a ser absorbidas por las empresas más grandes, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque todo está ligado, ¿sí me entienden? O sea, las ventas que esta empresa pequeña no podía generar, seguramente esta empresa grande va a fusionar, pero también va a querer sus recetas, por así decirlo, de una manera simple, o sea, las recetas de este producto ¿para qué? Para que la innovación se lleve de una manera más rápida y efectiva. Entonces, debemos estar muy alertas sobre todo como maquilladores, o sea, a qué es lo que está dictando la tendencia el maquillaje y es súper interesante empezar a ver cómo los países que ya tienen esto como, como que ya abrieron de nuevo esta industria o que están abriéndolo paulatinamente, o sea, ¿qué están haciendo? Normalmente en marketing le llamamos benchmarking, o sea, quiere decir que tenemos que empezar a ver a nuestros es como si nos estuviesen hablando del futuro, ¿sí? O sea, en Colombia ahora mismo debemos de empezar a ver a Asia, debemos de empezar a ver a Europa, como qué es lo que están haciendo y qué sí les está funcionando y qué no les está funcionando para que nuestro paso, sobre todo sobre la pandemia, sea muchísimo más rápido y no caigamos en los mismos errores. Entonces, y tener en cuenta pues que lo digital nos va a ayudar muchísimo, debemos de perder el miedo a mostrar nuestro talento, sobre todo como maquilladores, ya sea como maquilladores, como artistas, pintores, lo que sea, a través de la digitalidad, o sea, o de utilizar las redes sociales, hacer nuevas fusiones, porque esto también lo podemos hacer incluso nosotros, a pesar de que no seamos tan conocidos en las redes sociales o que no tengamos 200 mil seguidores, pero tenemos la cantidad de seguidores que tengamos, debemos de empezar a hacer fusiones y es la manera que cuando pase todo este tema de la pandemia, vamos a poder sobresalir y vamos a poder estar vigentes, ¿sí? Vigentes como maquilladores y como artistas, que es lo más importante. Entonces, tenemos que recordar que bueno, que sí, la industria del maquillaje en estos momentos no es del todo buena como en términos de ventas, ¿sí? O sea, pero en términos de artistas, yo como maquillador, o sea, no soy, no como empresa de que vende productos, sino más bien como persona que los usa, debo de enterarme de que ha sido beneficioso para nosotros. ¿Por qué? Primero, porque hay más innovaciones. Segundo, porque tenemos muchísimos más descuentos en este tema de la lucha por mantener marcas vigentes. Entonces, han vendido muchísimo más barato que lo que normalmente venden un producto. Y la otra es que pues el uso y o las fusiones que se han dado entre estas marcas ha sido muy bueno para nosotros. Entonces, voy a dar un momento de preguntas para que ustedes pregunten un poco acerca de cómo si quieren saber algo de la industria del maquillaje, si o alguna opinión que ustedes tengan, cómo lo han visto, porque después vamos a hablar un poquito de tendencias y vamos a empezar a entender que todo esto, todo esto que nos ha tenido como encerrados, pues también ha favorecido sobre todo en términos de creación. Bueno, no tenemos muchas preguntas. El tema con la pandemia en Colombia, o sea, ya nos dimos cuenta de que nuestro presidente nos dio luz verde para comenzar, para hacer, para comenzar sobre todo a trabajar, ¿sí? O sea, para hacer cosas obviamente con todos los protocolos de seguridad que se deben de regir. Yo, el sábado pasado justamente estaba hablando con otras personas de que hacemos maquillaje y decíamos que cómo veíamos el tema de la industria del maquillaje o del trabajo de un maquillador durante este tiempo. La industria va a tener muchos cambios, ¿sí? O sea, va a sufrir unos cambios que no porque sean cambios tienen que ser malos justamente. O sea, hablábamos un poco de que nos vamos a tener que hacer profesionales de cierta manera como maquilladores porque a mí me ha tocado trabajar incluso con mis estudiantes. Yo en todos los momentos lo digo, o sea, la limpieza es parte fundamental de un profesional, ¿no? O sea, entonces ahora nos obligan de cierta manera a ser más conscientes de la bioseguridad con tanto con nuestros clientes. Y esto es una tendencia que se viene dando muy marcada el tema de la bioseguridad, o sea, que los productos sean hipoalergénicos y seguramente después de esto vamos a empezar a usar cosas que ya no tengan tanto contacto con la piel, o sea, que nosotros no tengamos tanto contacto con las personas, o sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo mi frasco de maquillaje o mis sombras, o sea, yo ya no voy a poder meter la brocha, ya no voy a poder, o sea, ¿por qué? Por el tema del COVID, entonces, de cierta manera nos vamos a profesionalizar y yo comentaba, comentábamos con otro grupo de personas que el uso del aerógrafo es como lo que empieza a tener sentido dentro de la industria del maquillaje y nos da un cierto respiro para poder comenzar a trabajar. El aerógrafo o sea, tiene unos acabados espectaculares o tiene muchísimo para sacarle provecho. Uno puede hacer un maquillaje por completo con aerógrafo y tú no tienes contacto con tu brocha, no tienen contacto con tu piel, o sea, entonces, ni el producto pues tiene contacto con la brocha que haya tocado los ojos, ¿por qué? Porque recordemos que vamos a vivir con esto durante un tiempo y tenemos que acostumbrarnos a nuestra nueva normalidad porque seguramente así va a ser. Obviamente, aprender maquillaje con aerógrafo es esencial en estos momentos como para avanzar de cierta manera, es como yo lo percibo como maquillador, creo que eso va a ser como una de las grandes tendencias que se va a venir dando y bueno, voy a hablar un poquito ya entrando en términos de tendencia, no sé si alguien preguntó por acá, pero ya hay autorizaciones para trabajar como maquilladores desde hace dos semanas, estoy viendo maquilladores, sí, de hecho, lo que te comentaba, o sea, ya hay nuevas, ya nos dejaron obviamente comenzar a trabajar y seguramente los salones, peluquerías, estudios de maquillaje, pues vamos a empezar a tener trabajo, sí, pero este trabajo no va a ser como antes, no va a ser con esa, con la normalidad que teníamos antes que el cliente llegaba, yo justamente ayer tuve la oportunidad de trabajar para un shooting, o sea, y era completamente diferente, fue mi primer trabajo después del, durante la pandemia, porque pues la cuarentena no se ha acabado, y ha sido un poco extraño, o sea, si llevé mi aerógrafo, o sea, hay cosas que uno las tiene como tan mecanizadas, que uno empieza a dejar su brocha ahí, y tenía todo el tiempo que estarme recordando que esta brocha que yo estaba usando, no podía mezclarla con otras brochas, independientemente de que tu cliente te diga que no está enfermo, o sea, nosotros debemos de aprender a tener un kit especial para ese cliente, o sea, guardarlo en una parte especial ya una vez haya terminado, llegar, desinfectarlo, ponerle alcohol, o sea, la normalidad ahora no es normal, pero eso seguramente con el paso del tiempo pues se va a hacer un poco más normal el hacer todo este protocolo de, o sea, obviamente el tema de la mascarilla yo siempre lo he recomendado, o sea, no solamente con ahora que tenemos la pandemia es muy desagradable que un maquillador esté tan cerca de un cliente y esté como en constante plática con él y pues bueno, ahora yo creo que el uso del cubrebocas nos va a dar como les digo esa profesionalidad que de cierta manera la industria sobre todo en países latinoamericanos lo necesitamos en Estados Unidos sí son muy rigurosos con el tema de bioseguridad o sea, utilizando todo que sea que se use y se tire sobre todo a la hora de aplicar pestañina a la hora de aplicar labial a la hora de utilizar las esponjas que sean individuales no se usa tanto como el blender vender entonces ese tema de cosas pues nos van a ser de cierta manera un poco profesionales entonces voy a compartirles de nuevo mi pantalla para comenzar a hablar de analizar un poquito las tendencias que se vienen para 2020 2021 es tiempo para la creación como ya lo había comentado o sea es tiempo para comenzar a hacer maquillaje o sea y en estos momentos de la pandemia y que estamos en casa tenemos mucha creatividad de sobra probablemente y mucho tiempo de sobra y es por eso que hemos visto nacer durante este tiempo nuevos maquilladores lo cual pues es empiezan a buscar unas nuevas estéticas y unas nuevas ideas de maquillaje esta imagen que ustedes ven tenemos que aprender también a diferenciar lo que es un maquillaje social de lo que es un maquillaje artístico lo interesante del programa en LSI es que ves ambas partes o sea ves maquillaje social pero nos enfocamos mucho en el maquillaje artístico ¿por qué? porque el maquillaje artístico tiene mucho más carácter de técnica o sea y obviamente no quiere decir que el maquillaje social esté mal o sea el maquillaje social a mí me encanta y en realidad es de lo que más vivo pero el maquillaje y el maquillaje artístico pues tiene mucho donde explorar tiene mucho para irse hacia efectos especiales body pain y demás entonces ahora justamente con el tema de las tendencias empezamos a ver unas fusiones entre prótesis y moda entre social y caracterizaciones entonces nos ha llevado a crecer muchísimo más rápido como artista ¿no? entonces vamos a ver primero qué es el ciclo de la moda para poder entender qué es una tendencia y qué es moda tendencia la tendencia es una inclinación o propensión hacia determinados fines el término también permite nombrar a la fuerza por la cual un cuerpo se inclina hacia algunas otras cosas qué quiere decir que es solamente como una inclinación ¿sí? o sea no todo mundo vamos a a hacer tendencia o a o a ver tendencia ¿sí? y moda es un uso modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo o en determinados países qué quiere decir que también puede ser moda seguramente en China ustedes se dieron cuenta no sé en algún momento estas asiáticas que se ponían una pegatina un tape y se volvían el rostro pues angular eso pudo haber sido una moda en China pero probablemente en Colombia solamente fue una tendencia entonces esas son las dos las diferencias entre tendencia y moda y me gustaría como que como que lo viéramos un poquito más aquí en esta gráfica de un total de un 100% de personas o agentes del cambio lo vamos a llamar así agentes del cambio el 2.4% son innovadores ¿sí? o sea son los que realmente empiezan a usar cosas o a salirse del contexto actual y empiezan a sí pues justamente a comportarse diferente a vestirse diferente y en este caso pues a maquillarse diferente ¿no? entonces este es el 2.4% después vienen el 16% que son los primeros adaptadores o sea que son los que empiezan a seguir este tipo de tendencias que están siendo furor seguramente en redes sociales pero que al final de cuentas o sea aún no se usa demasiado entonces quiere decir que la mayoría temprana son el 34% y el 34% o sea que nos da un 68% del resto de las personas las que cuando este 16% de acá ya fueron primeros adaptados tempranos lo hicieron crecer y acá el 68% de las personas comenzamos a usarlo ¿sí? hay gente que no somos primeros adaptadores la idea es que siempre comencemos siendo primeros adaptadores ¿para qué? para estar en constante evolución y tenemos el otro 16% que son los rezagados o sea gente que ya utilizó o utiliza esta tendencia o estos cambios que se dieron al final o sea cuando ya empieza a casi no usarse ¿sí? en estos momentos para como para que lo podamos entender me gustaría que me dijeran qué puede ser una tendencia ahora mismo y qué puede ser moda teniendo en cuenta que tendencia es solamente una inclinación hacia ciertas cosas y moda es algo que ya se usa constantemente en una localidad o que ya se ha vuelto una costumbre de de un país ahí escriban y Juan va a ir comentándome qué es lo que escriben ¿qué puede ser tendencia y qué puede ser moda? Bueno Cecilia Bayona nos comenta sobre que el maquillaje podría ser la tendencia popular de los Foxy Eyes Exactamente es una tendencia muy popular los Foxy Eyes ahora mismo ¿alguna otra tendencia? Los Foxy Eyes también nos comenta pero sobre los Foxy Eyes Ok los exactamente los Foxy Eyes se han convertido en una tendencia que es muy probable que en muy corto tiempo se vuelva moda ¿sí? Ustedes han visto cómo ha avanzado el maquillaje seguramente ya en estos momentos crear un cut crease se volvió algo clásico algo que permanece constantemente o sea eso ya es moda ¿sí? ya no es una tendencia quiere decir que ya los Foxy Eyes van aquí y seguramente llegarán a la cúspide de este ciclo de la moda y cuando llegue acá seguramente estos primeros adaptadores o primeros generadores de cambio ellos ya van a empezar a buscar otras tendencias otras cosas que hacer y probablemente la mayoría de personas apenas estemos entrando a usar los Foxy Eyes ¿sí? esa es la diferencia entre tendencia y moda lo que nosotros queremos siempre como agentes de cambio o ustedes que son maquilladores la idea es que siempre nos volvamos tendencia y hagamos tendencias no modas ¿por qué? porque la moda ya la gente ya la está usando ustedes siempre deben de estar en constante evolución y buscando siempre esos cambios voy a compartir de nuevo y bueno teniendo en mente eso voy a comenzar a compartir justamente esta presentación que es lo que viene para la primavera verano si se fijan acá primavera verano 2020 pronóstico de maquillaje se llama esta tendencia recordemos que es una tendencia y que muy poca gente pues la la usa no no puede usar o una u otra tendencia o sea que en este momento se están generando muchas tendencias paralelas a o al mismo tiempo en en la industria del maquillaje si esta se llama es el momento el pronóstico de maquillaje esta es una página que 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 de verdad hace muy bien el trabajo que es WGSN o sea ellos siempre están como buscando cuáles son los 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 agentes del cambio seguramente ya tienen análisis no solamente para el 2021 sino seguramente para el 2023 cuál es lo que se va a venir entonces les voy a leer rápidamente aquí cuáles son las cosas que debemos de tener en cuenta para la primavera verano de este año y después vamos a ver un poquito más adelantados es el momento es una dirección juvenil y veraniega que se inspira en las nuevas fuerzas que cambiarán el mundo en el 2020 a medida que la generación Z y las economías emergentes vayan madurando la presenta la presentación de esta dirección se divide en dos historias toques de verano y efervescencia suaves estas dos cosas toque de verano y efervescencia suave son lo que hacen un poco de diferencia entre la tendencia pero probablemente no los vamos a ver así tan marcados pero si vamos a empezar a ver en las redes sociales un poquito de esta connotación quien no empieza ya a utilizar obviamente las pecas que ya las vimos anteriormente ahora las pecas pues toman color o sea que es algo que se está innovando constantemente puntos de acción de esa tendencia que se llama es el momento diviértanse con los colores no tengan miedo de experimentar con los colores en el rostro con apliques divertidos y gráficos recargue los ojos este grupo de colores resulta clave para esta tendencia enérgica de un toque impactante a los ojos con un matiz de naranja fuego aléjese de los rosa millennial adopte la nueva ola de pasteles tenues y mezcle tonos de amarillos y verdes en los ojos con una brocha humada para lograr un acabado acuoso recordemos que ya casi todo viene como 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 irizado que se vea como bastante wet look y lleve la decoración de uñas en 3D un paso más allá por si alguien hace uñas bueno combine los bloques transparentes en 3D con unos colores de uñas de bases para crear tonos apagados o sea todo lo que tiene que ver con los pasteles los toques de verano nos están proponiendo este tipo de paletas de colores si se fijan es una mezcla entre colores pasteles como este rosado pastel pero también este rosa fucsia muy vivos si es el momento tiene toques de verano ofrece un enfoque más sofisticado de la paleta de belleza con tonos intensos como el watercris y el indian ink que son este verde y este azul que ya el azul sabemos que también es una el color de pantón del 2020 esta es una paleta alegre con colores que luces vibrantes y sutiles a la vez en particular sky dive blue que es este azul evoca los días en la playa y las largas noches de verano los toques de verano en el rostro los toques de verano se centran en los polvos bronceadores que crean un efecto ligeramente bronceado con acabados mate que superpone de forma sutil sobre una capa de hidratante con color o sea ya empezamos a ver maquillajes con textura o sea queremos unas pieles luminosas pero también queremos empezar a experimentar entre cremas y polvos al mismo tiempo esta técnica la hace mucho un artista que a mí me gusta mucho que es Pat McGrath aplique el pigmento principalmente en la zona T en el mentón y en las mejillas de tal modo que capte la luz y genere un resplandor como saliera de adentro o sea sobre todo este tipo de efectos aquí como con ella o sea sí que son de bastantes luminosas toques de verano en las mejillas las mejillas se recubren con una textura parecida a la del gel en tono suave y se distribuyen sobre los pómulos hasta las sienes y las narices necesitamos empezar a generar este tipo de acabados sobre todo en las mejillas o sea ya no son los acabados que seguramente en el 2019 fueron un boom como el contorno muy marcado y seguramente también el baking no sé si ustedes recuerdan el utilizar demasiado baking y crear debajo de la sobre la ojera una zona muy iluminada o sea ya queremos casi que la la totalidad de la piel del rostro se vea uniformada sí o sea ya no queremos ver tanto claro oscuro hay un uso mínimo del color y también eso quiere decir que ya no estamos viendo tantos rubores tan marcados sí queremos lograr un acabado translúcido que realza el son que realce el tono natural de las mejillas en lugar de cubrirlo sí toques de verano en los ojos utilizando paletas como más suaves más tierras que esto también ya se ha venido dando mucho o sea más suaves no tan recargados recordemos que hay una tendencia en sobre todo en Colombia por el maquillaje muy brasileño sí o sea pero Brasil tiene su propia tendencia y tiene su propia moda entonces eso es probablemente porque nos 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 involucrados con este tipo de maquillajes pero en Europa y en Asia o sea el maquillaje no va tan tanto tan cut crease o mucho glitter mucho shimmer sino más bien más naturales sobre todo en los ojos toque de verano en los labios sobre todo los rosas los rosas intensos los rosas pasteles o sea todo lo que tenga un color vibrante si se fijan el punto de acción en esto en este tipo de maquillajes es que tengamos una piel bastante suave con unas mejillas bastante iluminadas y el toque de color que lo vamos a ver mucho sobre todo en los labios y pues probablemente regrese este tipo de tonalidades pero si se fijan no sé si ustedes lo alcanzan a apreciar pero es como como una mezcla de sombras en todos lados o sea ya el labial no se lleva uniforme sino que se lleva con unos ciertos degradados entonces y pues bueno en las uñas como nos decía los puntos de acción empezar a crear uñas con más efectos de simétricos y angulares ¿no? entonces y con esta paleta de colores que ya lo sabemos que nos evocan de cierta manera los días en el mar efervescencia suave por otro lado es las mismas paletas de colores pero en tonos más pasteles ¿sí? o sea quiere decir que si vamos a usar un azul por decir este azul en efervescencia suave porque habemos diferentes tipos de consumidores o sea no a todos nos gustan los colores tan vibrantes entonces para eso es efervescencia suave que es como unos toques mucho más apastelados ¿sí? si se fijan es muy parecida a la paleta de colores pero más desgastada la historia de efervescencia suave presenta una paleta más veraniega con una gama de colores suaves que lucen nostálgicos y que se inspiran en las escenas de la playa y la cultura del surf de los años 80 esta paleta funciona bien con esquemas de colores divertidos experimentales e incluso aleatorios aprovecha el éxito del rosa del millennial con una nueva gama de colores suaves y tenues que lucen femeninos y audaces a la vez como neon mind y como este ¿sí? y lemon drop vamos a ver mucho este tipo de maquillajes o sea muchísimo más coloridos en durante este verano efervescencia suave en las mejillas si se fijan acá en esta a diferencia de la otra para la gente que si le guste utilizar color en las mejillas pues eliminamos de cierta manera la piel tan iluminada y empezamos a dar color pero lo más interesante es que el color no se empieza a llevar como tan marcado y tan dramático volviendo el rostro angular sino que lo empezamos a ver con estas ciertas formas que incluso atraviesan la nariz como como estar sonrojado por el sol y no querer iluminar la mejilla para verte dramático si es como ese como cuando acabas de correr hacer ejercicio ese tipo de matices lo que estamos buscando en esta tendencia de efervescencia suave y pues en los ojos empezar a iluminarlos o empezar a colorearlos que ya también estamos empezando a dejar de cierto modo todo lo que tiene que ver con negros con cafés con marrones muy marcados y empezamos a iluminarlos pero iluminarlos con colores neones también hay una tendencia muy marcada la vamos a ver ahorita este tipo de colores que son neones pero más apastelados para los ojos céntrese en el estilo juvenil en brillantes livianos con colores como kate lemon o lemon drop y neon mind combinados en una estela acuosa sobre los párpados estamos buscando como este tipo de efectos super naturales efervescencia suave sobre todo en los ojos también o sea empezar a utilizar este tipo de acabados en los ojos que ya no que me iluminan los ojos pero no justamente que que tienen la forma tradicional como de la sombra si se fijan empezamos a utilizar color en otras zonas que me hacen que el ojo se vea con color pero no justamente con las formas que ya conocemos empezamos de nuevo delineados que fue muy famoso en los años ochentas noventas o sea pero en oscuro pero ahora lo vamos con un poco más colorido y bueno efervescencia suave para las uñas tiene que ver con los apliques o sea con las aplicaciones 3D que ya las empezamos a ver también muy marcadas si voy a dar un momento que les pareció esta tendencia antes de continuar con la otra que les pareció les gustó es el momento y efervescencia suave cabe resaltar que esta plataforma WGSN es una plataforma que está disponible para todos los estudiantes de LSI tanto en Bogotá como en Barranquilla y pues eso nos mantiene tanto a los estudiantes como a los docentes súper actualizados y muy avanzados en la creación de colecciones en tendencias y obviamente en el contenido de nuestras clases a nivel general porque aplica pues para todos nuestros programas exacto WGSN tiene toda la industria creativa todo lo que tiene que ver con ventas y diseño no solamente diseño de maquillaje tiene que ver con diseño industrial arquitectura retail o sea todo o sea moda todo y chévere si que lo hayas dicho o sea que si todos los estudiantes están una vez ingresan en LSI pues tienen acceso a esta increíble plataforma porque de verdad es como como que a uno le empiezan a hablar del futuro y uno adopta toda esta tendencia bueno vamos a ver que está muy ligado para para otro tipo de 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 consumidores porque no todos los consumidores como ya lo dije somos iguales entonces primavera verano también 2020 secuencia creativa secuencia creativa tiene que ver más con la explorar las conexiones entre la naturaleza y la ciencia y un cambio hacia la personalización derivada de la información genética esto inspira dos propuestas de belleza llenas de dramatismo y contraste destellos urbanos y sombras fundidas si esto si ya lo empezamos a ver mucho sobre todo lo de las sombras fundidas que comenzamos a alejarnos de cierta manera dentro del maquillaje social pues se va a seguir usando porque ayuda mucho a ciertos a ciertos tipos de ojos pero también vamos a ir alejándonos del cut crease y de las cosas que sean muy marcadas y vamos a empezar a ver este tipo de sombreados que son más fundidos más difuminados a ponerle más atención entre difuminar tonos eso va a ser bastante interesante experimente con las texturas use texturas inusuales para crear una estética de otro planeta desde acabados moteados tipo escamas hasta geles super viscosos recordemos que esto es maquillaje de moda y de tendencia probablemente cuando alguien nos pida un maquillaje social no le vamos a hacer esto pero para unas fotos para crear mis propios looks y tomarlos y hacerlo vistoso en las redes sociales hay que tomar mucho en cuenta esto cambia la forma del ojo utilice lápiz para expandir y deformar el ojo y juegue con colocar color para crear degradados inusuales ya empezamos a ver que también el difuminado sale o sea ya no permanece solamente en el párpado móvil ya empezamos a ver difuminados infinitos incluso llevándolos hasta las 100 combine colores inesperados el doble foco de esta tendencia en la naturaleza y la ciencia inspira emparejamientos inusuales de tonos cálidos y tonos fríos y adopte los colores oscuros del verano explore los looks de media estación con colores oscuros intensos en los labios y en los ojos ok destellos urbanos o sea nos trae otra paleta de colores por completo si se fijan es más industrial pero al mismo tiempo natural que nos evoca de cierta manera este tipo de imágenes fábricas que son completamente industriales pero también paisajes que son un poco inusuales o sea que no son tan reales entonces es como una combinación pero muy estridente de color o sea no son tonos tan suaves o sea si tienen el componente recordemos que este azul y el azul lo vamos a ver mucho y lo vamos a seguir viendo bueno esta es la paleta de colores que vamos a tener que utilizar para si queremos recrear esta tendencia de destellos urbanos si se fijan son más grises no tan no tan rosados o sea si hay unos rosas pero no son menos y los azules son más hacia los tonos más oscuros más petróleos destellos urbanos en el rostro la base líquida se infunde de serum para lograr un acabado humectante transparente que ofrece la cobertura justa para difuminar las imperfecciones a la vez que permite que la cualidad natural de la piel brilla recordemos que casi en todos los maquillajes y en todas las tendencias la piel ya juega un papel importante o sea ya no queremos ver pieles acartonadas y ultra matizadas con polvo o con baking no ya queremos ver pieles más naturales y digo de cierta de cierta forma pues la base líquida me ayuda a tapar un poco las imperfecciones pero también me permite que esta piel conserve su naturalidad en las mejillas mejillas bastante marcadas si se fijan ya empezamos a conectarlas incluso con el difuminado de los ojos o sea es un poco esta tendencia es un poco más dramática o sea acá nos dan una idea más o menos de cómo que es como más marcada obviamente no vamos a salir así pero sí nos da un referente muy claro de qué es lo que quieren que logremos que es bastante color en las mejillas o sea piel muy natural y mucho color en las mejillas el color brillante y el fires magenta predomina en las mejillas distribuyéndose desde el pómulo por toda la mejilla y dispersándose en el párpado con un look acuoso como si el color se hubiera corrido destellos en los ojos comenzamos a ver formas inusuales comenzamos a ver formas y aplicaciones que probablemente como lo comentaba hace poco las sombras ya no nos limitamos a aplicar las sombras solamente en el párpado fijo en el párpado móvil en la cuenca no comenzamos a crear nuevas texturas y nuevas visiones de maquillaje entonces el color de ojos es la clave de esta tendencia y está inspirado en las luces nocturnas de las ciudades con niebla el acabado con texturas tiene algo de cósmico y en el párpado las cejas lo que crea un acabado tipo de escamas o sea este tipo de acabados que ya empezamos a dejar también de lado con esta tendencia pues todas las cejas que son estas fluffy o sea si no ya más bien poco más marcadas y más dramáticas en los labios como les comentaba ya no se usan los labios tan uniformes sino más bien con destellos más degradados en las uñas pues este tipo de aplicaciones seguimos seguimos viendo también de cierta manera se conecta esta con la otra tendencia que empezamos a ver las figuras geométricas dentro del acabado de las uñas y bueno los verdes o sea son las mismas paletas de colores pero con diferentes tonalidades o saturaciones de color las sombras fundidas como ya lo habíamos dicho esto se está viendo mucho sobre todo en redes sociales empezamos a utilizar mucho la digitalidad para para crear este tipo de acabados que es que parecen entre reales y digitales y es con la mezcla de cosas satinadas de sombras satinadas secuencia creativa para ya un poco más inspirador o sea las sombras y las pieles demasiado que parece que parezcan un poco de inteligencia artificial como si fueran demasiado plastificadas y las sombras fundidas en las mejillas también si se fijan se conecta mucho con la otra que vemos mejillas como muchísimo más suaves no tan marcadas el golden el color golden coral se combina con estos dos si se fijan acá a mi izquierda o sea son colores muy tenues o sea no se aplica tanto color en las mejillas y seguimos viendo lo de las sombras fundidas tenemos también este tipo este tipo de lápices o todo lo que tenga que ver con en crema se va a volver muy usable durante el 2020 y 2021 o sea todo lo que ya tenga que ver con crema va a tener muchísimo éxito ya estamos buscando unas texturas como más más geles más gelatinosas ya no queremos ver tanto matificado con sombras entonces los lápices nos ayudan a crear esos efectos si perdón por acá y bueno por último pues ya en los labios comenzamos también a ver este tipo de desconexiones un poco entre labios o sea más maquillado arriba más maquillado abajo con una textura también aplicada en el labio ya dejamos los glitter en los ojos y empezamos a aplicar incluso glitter en los labios y geles y probablemente glosses muy remarcados o sea eso de los labios mate ya los olvidamos porque justamente estamos tratando de ir hacia lo hacia lo muy brillante y digital o sea que es justamente estos efectos que nos produce la digitalidad que son ciertos brillos y un cambio como de matiz muy notable en las uñas pues también lo vemos un poco marcado esto lo que les digo que es como el brillo ya no tan mate todo ¿qué les pareció? super chévere bien esta de secuencia creativa voy a ver voy a abrir mi instagram porque acá también tenemos otra quería comentar Juan que la gente que esté interesada en recibir las diapositivas con todo el gusto te lo pueden comentar y tú se las podrías pasar si tú gustas claro que sí profe igual de igual forma les comentamos que el video va a quedar grabado en nuestro canal oficial de youtube entonces ya la próxima semana pueden ver la presentación en nuestro canal de youtube bueno super muy bien bueno vamos a ver si todo esto se cumple esta es mi mi página estudio 04 entonces yo acá ya he guardado de cierta manera algunas tendencias que empiezan a verse con bastante claridad de lo que ya hablamos anteriormente si o sea si se fijan vimos que comenzamos a aplicar demasiado maquillaje de una manera más como 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 expresión de arte y no tanto como maquillaje comenzamos también a deformar la mirada de cierta manera y creamos efectos que son un poco inusuales y un poco de cierta manera grotescos a la vista ¿no? o sea como lo decía anteriormente las sombras o el color en los ojos o sea ya no se usa ya no necesariamente lo tenemos que usar como el clásico difuminado o probablemente el cut crease que ya que ya conocemos o el hollow eye que les digo que está muy influenciado por la estética y la belleza brasileña o los maquilladores brasileños pero esto pues que está que está pasando y que se está viendo en el mundo alrededor del mundo con grandes artistas o sea lo lo vamos a seguir viendo o sea el maquillaje como una expresión de arte miren por decir acá de mezclar pues solamente estas estas cosas que o tendencias de las que yo les acabo de hablar pues tienen mucho que ver con con la con lo que la gente está llevando en realidad es por eso que si se cumple la tendencia en 2020 a lo que realmente estamos viendo si o sea utilizar miren esto como como el que hablábamos de efervescencia suave efervescencia que era los colores un poco más malvas y un poco más no tan rosas intensas del cut crease que eso ya se ha vuelto un clásico y por acá vemos también lo que era secuencia creativa que empezamos a tener como ciertas aplicaciones y ciertos difuminados con un poco las mejillas que son un poco más marcadas o sea y un poco más bold vamos a también a ver un poquito de una estética que a mí ya se está dando que es esto de belleza alienígena y nace una belleza de estética de fuera de este mundo que inspira en las formas de vida extraterrestre lo que crea una actitud rebelde contra las normas clásicas de la belleza o sea estamos creando nuevos ideales de la belleza entonces este tipo de maquilladores nos ha influenciado bastante y están buscando que realmente la estética o la percepción de la belleza cambie o sea no necesariamente tenemos que ser los más perfectos y la nariz perfecta y el labio inflado no o sea ellos están tratando de deformar de ciertamente de cierta manera este prototipo de belleza que ya todo el mundo tenemos en mente o sea como Sun Makeup y Fecal Matter son dos de los que lo están haciendo muy bien así como Itchy Hungry está buscando nuevas propuestas estéticas salvigia y que que tiene que ver con la belleza alienígena si están si se fijan acá el término de los labios o sea no son unos labios perfectos es una versión actual la belleza alienígena es una estética extrema con una baja probabilidad de que se adapte a nivel masivo esto como ya lo hablamos o sea es solamente tendencia no se va a volver moda es muy probable o sea es más probable que se vuelva moda lo de la piel o sea tanto de secuencia creativa como como verano efervescente pero esto no se va a volver una una moda pero si es una tendencia no obstante se puede observar el auge de un look más oscuro y macabro que lo de los últimos años los artistas del maquillaje que difunden su trabajo online como Ariuna y Sam elaboran unas creaciones extremas pero incluye en ellas algunas nociones que podrían adaptarse con facilidad a niveles generales o sea el desproporcionar un poco la mirada hacerla un poco más alargada probablemente o llevar el iluminado perdón el sombreado del párpado inferior un poco más abajo para deformar esa mirada son cosas que se pueden adaptar o sea no literalmente pero si podemos adaptar ese tipo de bellezas alienígenas que se están creando justamente en las redes bueno hace Ariuna hace énfasis en los ojos y en la boca con los labios mate o efectos de manchas de vinos y unos párpados con sombreados en tonos morados y dorados por su parte Sam demuestra el poder del maquillaje para distorsionar los rasgos y las formas sutiles del rostro voy a volver acá a mi instagram esto es lo que lo que estamos lo que se está viendo justamente o sea este tipo de bellezas que ya no son bellezas convencionales sino que empezamos a buscar la belleza alienígena eso pues a mí como maquillador me encanta sí o sea normalmente tenemos este tipo de bellezas que son que es muy lindo o sea pero también hay artistas como Sam que empiezan o Is She Hungry que empiezan a deformar y hacer aplicaciones de belleza Is She Hungry lo voy a poner acá que es uno de mis grandes grandes maquilladores o sea me gusta muchísimo su estética podemos ver acá el tipo ¿por qué? ¿por qué me gusta? porque probablemente tiene un toque de ambos yo soy demasiado clásico en mi maquillaje pero él también tiene un toque entre clásico y está buscando esta nueva estética de la cual estábamos hablando ¿sí? miren o sea un poco alienígena pero sigue la estética o del prototipo de belleza que ya conocemos entonces creo que él hace como como un muy buen match entre ambas cosas entre las nuevas propuestas y mantener también la belleza que ya conocemos entonces bueno me gustaría que comentaran qué les pareció qué qué tal cómo lo vieron para dar finalidad a este webinar ¿les ha gustado? bueno ¿cómo les muy bien? me alegra que les haya gustado y que hayan estado se mantuvieron la mayoría de personas eh sí exacto muy interesante me encanta lo prolijo de lo irreverente muy buena frase exacto súper muy bien recuerden que la técnica sí es que todo parte del maquillaje social sí en el SI está está enfocado para que todo el primer cuatrimestre no sé si alguna de ustedes ya ya está en el SI o está interesada en estar en el SI les comparto un poco el primer cuatrimestre en el SI nos enfocamos mucho en todo lo que tiene que ver con maquillaje social esto probablemente al finalizar el cuatrimestre podemos monetizarlo porque en Colombia se genera mucho maquillaje social pero también la industria del maquillaje artístico está teniendo como muy buen auge y está creciendo y esta industria de la belleza no va a parar de crecer a pesar de los informes que yo les di al principio que si las marcas han dejado de vender pero la industria del maquillaje va a seguir vendiendo y en el SI nos enfocamos después del segundo del segundo cuatrimestre a enfocarnos más en el arte y en todas las técnicas de maquillaje existentes maquillaje fotografía maquillaje especiales caracterización pasan por todo entonces salen siendo integrales en todo el maquillaje yo he tenido oportunidad de trabajar con gente que dice yo soy make up artist y lo único que sabe hacer es hacer un muy bonito maquillaje no está mal pero seguramente un muy buen make up artist puede hacer desde algo muy social algo creativo saber aplicar una prótesis y saber diferenciar un poquito entre lo que es una muy buena paleta de colores y crear estas tendencias que seguramente nos van a llevar a a crecer muchísimo más como artistas o sea y que queremos que en realidad ser tendencia y no ser moda o sea crear la tendencia y ser agente de cambio antes de que solamente replicar maquillajes de alguien que ya está haciendo entonces las invito de verdad a que empiecen a experimentar y empiecen a crear sus propias tendencias porque ya vimos que el hacer tendencia no necesariamente le tiene que gustar a todo mundo el hacer tendencia es algo que probablemente si te gusta a ti está perfecto a ti a tu amiga y cinco personas más eso está bien sigan creando sigan haciendo cosas interesantes y bueno me despido Juan despedimos esta charla con Juan pueden tener toda la información acerca de los programas me encanta que les haya gustado la charla y bueno estamos conectados comentenle a Juan por favor que quieren ver en esto que quieren ver más otras personas de webinar muchas gracias de verdad profe por su asistencia por todo ese conocimiento que nos compartieron el día de hoy en el chat les compartí un link en donde nos pueden también dejar sus comentarios si desean que hagamos otro webinar de este estilo de algún tema en especial algún invitado que podamos traer aquí a compartir más conocimiento como el día de hoy entonces estamos abiertos a LCI a recibir todas sus necesidades y que quieren ver en estos en estos webinars listo vamos a tener más eventos virtuales no solo de maquillaje también de innovación de creatividad de moda todo lo referente a las artes aplicadas que manejamos en la institución entonces los invito a diligenciar esta información en el link que les compartí y a que nos sigan en nuestras redes oficiales LCI Bogotá y LCI Barranquilla estamos en todas las redes sociales así nos pueden encontrar listo muchísimas gracias por su asistencia y que tengan muy buena noche gracias a todos buenas noches que nos sigan y que nos sigan y que nos sigan y que nos sigan